¡Suscríbete al canal! Aquí está la caquita ¡Tarán! Y vamos a ver que hay aquí adentro Pero quiero enseñarles cuantos son Son muchos Y vamos a probar estos colores ¡Qué oh baby! Entonces vamos a empezar con A ver este que está aquí Que dice Magenta 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 Mania Este color es Magenta Mania Y es de esta marca Que se llama The One Y es Color Obsession Lipstick So Vamos a probar este Este primer labial Vienen en cada quien En su cajita individual Y esta muy elegante Y... ¡Tarán! Este es el... Este es el labial Y este es el color Este es el color Este es el color Es un tono rosa Y... ¡Vamos a probarlo! Y... ¡Vamos a probarlo! O... ¡Vamos a probarlo aquí O... ¡Está! Creo que es un tono mate No es necesario que lo abra mucho Y para pintarse los labios es muy fácil Solo empiecen por los piquitos creo que este es un tono como rosa esto es muy cremosito y se siente muy suave al aplicar se siente como glossy pero no muy muy pegajosa creo que esto es un color bonito y es este tono rosa creo que este es un tono muy dominguero o muy para ir al shopping o para estar también en casa este es el primero que abrimos se llama magenta manía y vamos a probarlo aquí también en la piel para que vean los colores vamos a ponerlo aquí me rayé un poco pero bueno este es el primero y lo pueden ver aquí es un color super brilloso y sirve para hidratar los labios así que vamos a guardar este y vamos a probar otro aquí traigo un ring super listo con unas servilletas y si alguien me está viendo saludos hola una servilleta sirve para quitar el color y así tan de rápido así que vamos a probar otro color esta vez va a ser sorpresa y vamos vamos a probar este color es cherry grape un color rojo oscuro este color es de mis favoritos así que vamos a probar otro color así que venga le vamos a dar el opening vamos a probar este color uy que no quiero romper la cajita pero bueno es que esta un poco bien en bien bueno ya no lo podemos la presentación está súper elegante y hasta sirve de espejo este pequeño este es el color como pueden ver desde aquí y creo que este es un color que le quedan bien a las morenas o a las piezas que tiene desde aquí vamos a probarlo también aquí y si es un rojo oscuro ahí lo pueden ver no vean mi brazo chueco si hoy pueden ver los colores y vamos a probarlo también aquí y vamos a probarlo también aquí que estos sonidos así que uu la la este color no lo gusta y ven ahí me dice el color rosa creo que es que cosa que es que es que es que uu la la como pueden ver también me hice el make box de los ojos para que hiciera doc con esta prueba de labiales yo tengo práctica poniendo mi brillo en la boca por eso lo puedo hacer aquí pero ustedes recuerden empezar por las puntas dibujarse esto primero y luego por el tejido de dedo que tal este color si les gusta ponganlo ahí en los comentarios y creo que este es un color que sirve para la noche o para algún evento especial o una cena romántica o también para ir a recoger los papeles de los niños bueno vamos a probar otro más en nuestro color no puede ser voy a usar el mismo papel porque no debemos de desperdiciar como como pueden ver se quita fácil no es pegajoso y se siente muy bien en los labios vamos ahí tengo a ver tengo un poco de color de este tono pero esto sería un de fácil chequen la tecnología uuuu 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 así que chamacos oye eso mi hijo está súper relajado así que que hacen ustedes eh ahora vamos a chocar otro mmmm por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí este este después vamos a buscar otro que tengo ganas de probar con ustedes que se llaman mmmm chico what cherry crave cherry crave estos colores se parecen porque pues pedimos los más famosos pero hay otro esto oh oh no aquí está se llama tempting orange y so obviously it's orange tadaaa tenía ganas de probar un labial como este porque nunca 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 ha gustado gente rojo rojo y rojo pero hay gente que sólo usa rosa y etcétera vamos a probar este color en el brazo para que vean qué tal pinta una dos tres pasadas sale ahí pueden ver que los colores son brillantes aunque no demasiado profundos son muy buenos para esta temporada de frío son muy buenos para esta temporada de frío porque hidratan y bueno a mí me encantó preguntar más aparte que la una de mi mamá saludos a mi mamá que me está viendo y la única y saludos más vamos a probar este color naranja espero que este color se debe tener mucha gente de una manera aunque tiene que ser valiente para esta temporada oh baby este es de un naranja tropical ah no ah no ah no creo que le haces mucho un tropical es un color muy bonito que tal les parece este color este es Lenting Orange y todos son tienen el mismo efecto hidratante y se llama Color Obsession Lipstick so vamos a seguir probando uno más este ven por aquí vamos a usar este porque este punto denle la vuelta y no desperdicien ni hagan más basura delante holooo saludos sub mmm hasta el último labial que vamos a probar y también es un oh también es un creo que como puedo ajustar el micro gracias brother a ver hola espero que si me escuchen mmm no se porque esta fallando mi micrófono ah ya se gracias top 501 por avisarnos he tenido he tenido fallas con el micrófono y aunque a veces me pongo a hacerlo todo al mismo tiempo pues ya ya como bien loco con todo esto what's up boomy feliz domingo espero que estén pasando la chida o que al menos estén relax con su familia vamos a ir con el último color que se llama red red y este labial es f por el micrófono f que quiere decir f que quiere decir f oh jajaja jajaja y primero lo vamos a probar aquí con estos como soy un todo un youtuber profesional y este es el último color como pueden ver este es totalmente ojo y vamos a probarlo cuando ustedes recuerden de empezar por el pico y se quita y luego baja y de ti saludos a todos los mexicanos que nos están viendo y hello everybody yeah y este es el color este color es de mis favoritos y el color rojo es un color sexy es un color chido y lo pueden usar para una jajaja para una para una junta o para un evento importante saludos a mi papá besitos bye oigan chamacos espero que les haya gustado mucho este video aquí esta la prueba de todos los colores que usamos y bueno próximamente vamos a arreglar mejor este micrófono para que se escuche mas chido y espero que les haya gustado este unboxing de labiales saludos saludos y gracias por jaja algún día subiré algún día subiremos mas videos de videojuegos saludos a todos gracias goodbye adiós 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 un at adiós 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 ¡Suscríbete!